hoy te muestro tres centavos del año 2000 que pueden valer una fortuna aquí te explico cómo poder identificarlos lo que debemos hacer es buscar por un centavo del año 2000 vamos a buscar por el error de la a y la m separadas como pueden ver en pantalla si están juntas ese no es el error tienen que estar separadas una vez lo encontremos pues miren aquí tenemos este ejemplar del año 2000 que pues se ve en buenas condiciones tienen las características rd que significa color rojo una buena coloración y podemos ver que en condiciones ms 68 se ha subastado con las condiciones am separadas en 800 dólares ahora tenemos otro ejemplar del año 2000 tienen que asegurarse que sea el año 2000 tiene la letra am la fs significa full steps ya les voy a explicar qué significa eso más adelante y la rd pues ya saben que es la coloración roja la más elevada full steps lo que les decía van a ir al adverso al reverso de la moneda y van a encontrar lo que es la a y la m separadas como pueden ver y la f y la s van a irse a la casa de monticello y van a darse cuenta las gradas que aparecen muy marcadas las las gradas y eso significa full steps gradas muy marcadas en buen estado de conservación eso significa prácticamente en estas condiciones este ejemplar se ha subastado por un valor de condiciones ms 68 por un valor de dos mil ochocientos diecinueve dólares y miren las condiciones muy bonitas muy bien conservadas un grado bastante elevado en la posición número tres tenemos este centavo de cherios si para los que ya son seguidores antiguos de este canal saben que cherios las monedas de cherios fueron unas del año 2000 en específico dólares de sacaquegua que se acuñaron y se pusieron en cajas de las cajas de cereales de cherios son monedas del año 2000 pero era muy raro encontrar una moneda de centavo con la palabra cherios pues bien no es que tenga la palabra o no es que haya sido hecha en esas cajas sino que han existido combos es decir monedas certificadas de dólar de cherios y las ponen con monedas de centavo del año 2000 y hacen un combo y por ende su precio se dispara y este es el ejemplo de esta moneda miren en moneda en condiciones ms 64 coloración roja por un valor de casi 11 mil dólares y lo que han hecho es prácticamente poner esta moneda dentro de la caja de una moneda de cherios de una moneda certificada y pues eso incrementa drásticamente su valor a continuación les voy a mostrar unas imágenes como luce esta moneda miren ahí está la caja de certificación ahí está la caja de la psgs y es una sola caja con las dos monedas por eso a este centavo se le cataloga como cherios pero ojo tiene que ser del año 2000 miren esa foto hermosa de ahí ahora miren este otro ejemplar se ve muy muy bien conservado y finalmente pues ustedes pueden juzgar cómo luce el ejemplar de cherios y cómo luce el ejemplar de centavo de dólar del año 2000 en efecto esa moneda de cherios tiene muy marcado en la cola del águila las las plumas y eso hace de que sea una moneda certificada